Nunca nos habían visitado tantas figuras, ya sea a través de las líneas satelitales o aquí en estudio. Y ahora le damos la más cordial bienvenida a Ex Místico, este hombre que es desde luego un portento en la lucha libre. Ex Místico, bienvenido adelante. Tiene usted cuidado, doctor. No, no, que te parezco. Brinca de ahí, doctor, y tenemos problemas. Bienvenido, Ex Místico. Y a volar. Y a volar. Eso es lo que te queremos, ver volar, ¿verdad? Que es lo que más se me da a mi andar brincando ahí en las cuerdas. Quiero que nos adelantes algo de una gran sorpresa. Nos dijeron que no podías decirnos, pero ¿cuáles son los planes? ¿Qué viene para Ex Místico en los próximos días? Dinos lo que puedas adelantar. Es una nueva liga de lucha libre que viene empujando muy fuerte, que se llama La Liga Elite. Es ahora, ellos están haciendo una combinación de luchadores, tanto leyendas, vivientes, como las nuevas generaciones, en compañía de otra empresa, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero la Liga Elite se está encargando ahora de esto, de juntar eso para atraer más gente otra vez a las arenas y que vean algo diferente de lo que está acostumbrada la gente, de ver viernes con viernes y domingo con domingo la lucha. La lucha como tal no se modifica, en la Liga Elite se aglutinan voluntades y personalidades, pero el deporte como tal, natura, no se altera. Sí, sigue siendo lo mismo, simplemente nos están buscando a ciertos personajes para seguir evolucionando la lucha libre. La lucha libre ya está inventada, simplemente nosotros nos encargamos de darle un toque diferente. Si antes hacíamos una plancha, ahora meterle a la plancha, meterle un giro, nosotros le llamamos un tornillo para que la gente sienta que esto día a día va evolucionando la lucha libre. Y tanto joven que viene empujando muy fuerte, pues eso nos ha ayudado a enfrentarnos ahora con las leyendas, porque nosotros a las leyendas vamos aprendiendo por la experiencia que ellos tienen y la evolución que nosotros le damos a la lucha libre actual. ¿Y Ex Místico también va a evolucionar? Yo trabajé con ese nombre 6, 7 años como místico, hay otro místico ahorita en la actualidad, luego me fui a Estados Unidos a trabajar como sin cara, y ahora voy a cambiar de personaje para poder estar en la Liga Elite y sobre todo darle una variación a la gente de mi personaje. ¿Y que no puedes adelantar nada? Yo sé que el nombre no como tal, pero ¿algunas de estas chantes, llaves y tal, o algunas cosas nuevas que vas a tener alguna, dinos por ahí? Siempre he sido un luchador que se prepara día a día y ahorita me sigo preparando porque quiero marcar un poco de diferencia con la Liga Elite, que vean que lo que hice como místico, que lo hice como sin cara, lo vean en la Liga Elite, perdón, muy diferente. Si antes hacía un tornillo, ahora le quiero meter dos giros al mismo lance y traté de evolucionar la llave, si hay una llave que le llamamos la mística, la bautizamos como el helicóptero. Yo voy amarrado de los pies en el cuello de mi rival y puedo dar giros y después meterle una pasada. No, 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 déjame. Sí, ya, a ver, sí, bata tú, que baje el productor, que es un enano, es más fácil hacer el helicóptero con un norte con el productor. Bueno, te deseamos mucho éxito. Y te queremos ver volar. Porque aparte el viernes, perdón, antes de ir, te presentaron y la arena una locura, o sea, la gente está realmente muy expectante de lo que puedes generar. Gracias a Dios, la gente me recibió muy bien. Me llaman ahora el hijo pródigo que regresa a casa. Me siento contento, a gusto. Y hago mi debut este próximo 25 de octubre en la Arena México. La Liga Elite me presenta por primera vez en la Liga, ya como estelarista de ellos, en la Arena México una vez más. A volar. Es el domingo 25. Que continúen los éxitos y gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Te están encandilando con la mirada, ¿eh? Cualquier cosa aquí, una llave voladora de doble tornillo, que la estoy pregregando. Y el helicóptero y demás, pero bueno.